México notificó este jueves a Canadá que sus diplomáticos y funcionarios de gobierno requerirán en adelante de visas para ingresar al territorio, anunció la canciller Patricia Espinosa en lo que parecía ser una represalia por la decisión de Canadá de exigir visas a todos los mexicanos que ingresan a territorio canadiense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la integración del expediente relacionado con la solicitud para que ejerza su facultad de investigación en el caso del incendio de la Guardería Infantil ABC de Hermosillo, Sonora. En un acuerdo publicado hoy se establece de manera formal que los autos del caso pasarán al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien durante el periodo de receso se encargará de elaborar un proyecto de resolución. Un comité del Consejo de Seguridad de la ONU acordó hoy imponer sanciones a cinco entidades, cinco individuos y dos productos relacionados con los programas nuclear y balístico de Corea del Norte por el ensayo nuclear y los lanzamientos de misiles realizados por Pyongyang. Informó para Noticias Telemax, Daniel Doramey. ¡Gracias!